No mames, tengo que marchar. Bueno, muy bien, pero esta noche cenamos todos juntos. Tráete tres pollos cuando vuelvas con la niña. No, sí. Solo le pide una cosa a mis hijos. Una solo. Honestidad absoluta. No soy feliz. Apágate, ven. Conocí, eso será lo único importante en la vida. Necesito a mi padre. Necesito a mis hermanas y a mi hermano. Necesito a mi madre. Pero no puedo pensar mucho en ellos. Porque si lo hago, se me va a romper el corazón. Así que para no desintegrarme, hago una lista con todas las cosas que sé que son verdad. ¿Vida? Este jardín lo es todo para mí. Aquí han pasado las cosas más importantes de mi vida. Papá, te necesito. He hecho algo horrible. Tú no decides aquí las cosas, mamá. No, no, no se necesita la voz. Sí, pero no de vosotros. Y si no lo hago, papá, me voy a detener. Las cosas que sé que son verdad es el espectáculo que vamos a disfrutar este sábado 13 de marzo a las 7 de la tarde en el Teatro Villa de Molina. Las cosas que sé que son verdad es un retrato complejo e intenso de los mecanismos de la familia y del matrimonio. Desde el punto de vista de cuatro hijos que se esfuerzan por ser ellos mismos más allá de las expectativas y el amor de sus padres. Vamos a hablar con el actor que encarna al padre, con Julio Vélez, un actor todoterreno, capacitado para dar realismo y construir personajes. Y su experiencia en la creación de personajes protagonista ha sido probada de manera solvente en todos los medios. Lo hemos visto en series como Mar de Plástico, Mujeres, Yo soy Bea, El secuestro de Anabel o Adolfo Suárez, entre otras. Ha trabajado a las órdenes de directores de la talla de Alejandro Amenábar, Vicente Aranda, Benito Zambrano o Gonzalo Suárez. Y en teatro pues destacan muchísimas obras como por ejemplo La Tierra, Días Felices, los textos dramatizados de Tony Stoppard o por ejemplo Las cosas que sé que son verdad. Julio Vélez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las cosas que sé que son verdad, ¿habla de cada uno de los espectadores que irán a verla? Pues yo creo que sí, porque todos somos hijos, con lo cual seguro que ya habla de nosotros. Aunque no seas padre, también te vas a reconocer por la experiencia, por la relación con tus padres. Habla de todos nosotros, igual los conflictos, no te vas a identificar con todos los conflictos de los hijos, pero con uno u otro seguro que sí. Las cosas que son verdad es el texto siguiente escrito por Andrew Bobel, cronologicamente hablando, tras cuando deje de llover, ¿no? ¿Cómo es la atación que hacéis? ¿Qué opinión tienes de la obra? A mí me parece una obra increíble, maravillosa, absolutamente actual. Y quizás dentro de 20 años no lo será, porque cuando veáis la obra veréis por qué no. Porque hay conflictos que son absolutamente de ahora y que dentro de 20 años ya estarán superados. Y sigue hablando de la familia, porque al final la familia es el contexto ideal para hablar del todo, de la vida, de las relaciones humanas, del amor. Y no es tan compleja, seguramente, como la anterior. La anterior yo tuve que verla tres veces para un poco asimilarla y comprender toda la dimensión que había. Esta es más, para más público, con lo cual yo voto porque sea así, ¿no? Yo quiero que el teatro tiene que abarcar a todo el mundo. Y en esta obra el público es de todo tipo y todo el público la va a entender y la va a recibir. ¿Y qué simboliza en este espectáculo, Julio, el cambio de las estaciones? Porque el transcurso de las cuatro estaciones. Yo, según lo entiendo, creo que tiene que ver con la vida. La vida es cambio y además nos regimos precisamente por esas cuatro estaciones, ¿no? La vida, la existencia, es así, son estas cuatro estaciones y es cambio. Y además de eso, para que en un año hablar de toda una vida, esa ya es la metáfora, ¿no? En un año sucede todo lo que sucede en una vida, aquí lo único que está ahí comprimido. Y luego cada estación, lo estaba pensando hace un momento, digo, hace 20 días no había flores, ahora ya hay flores, hace 20 días era invierno. Entonces significa también el cambio, cada estación coincide con el cambio de un hijo. La hija mayor es la primavera, el hijo segundo es el invierno, al revés, es el invierno. Bueno, cada hijo coincide con una estación. Entonces significa, eso tiene que ver con los grandes cambios y con el orden natural de la vida, de la existencia. Recordamos que este espectáculo, que esta obra, viene percibido en grandes premios. Premio Más 2020, la mejor actriz protagonista para Verónica Forqué, que también obtuvo el premio de la unión de actores y actrices como mejor protagonista. Además, Pilar Gómez también obtuvo en este caso el de mejor actriz de reparto. Bueno, supongo que será toda una bendición, Julio, trabajar con todo este reparto y particularmente con Verónica Forqué. Bueno, es una clase maestra de cada función, sí, 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 es una maravilla. Es una casualidad que haya surgido así, tuve que pelear en el casting para estar ahí. Es un privilegio absoluto estar con esta mujer, sale a escena y ya está, ya está, es que no hay que hacer nada más. Sí que hay que hacer, hay que estar muy concentrado y trabajar muy duro para estar a su altura, no desentonar, con lo cual es una exigencia maravillosa. Es imposible hacer una mala función estando ella allí. La versión es de Jorge Muriel, la dirección con recargo de Julián Fuentes. ¿Qué aportan ellos a esta obra? Bueno, Julián tiene, ya conocía al autor y Jorge también, claro, no es la primera que traduce de él y además de eso y que montan en escena. Julián tiene esa visión de este teatro más moderno, tiene una visión de puesta en escena muy interesante para este tipo de obra donde jugamos con esa metáfora de la familia, de los cambios, de la propia existencia. Y Jorge, Jorge tiene una sensibilidad increíble, su nombre ha traducido ya unas cuantas obras del inglés al castellano. Tiene una sensibilidad maravillosa, conoce al autor y ha oído que ha de hacer muy poquitos cambios, muy poca adaptación. Hemos mantenido algunos nombres. La función transcurre en Australia, no hemos querido cambiar, lo estuvimos discutiendo, pero hubiera desentonado. Con lo cual mantenemos nombres en inglés, los nombres originales y las localizaciones originales. Luego no, luego hay detalles que se han adaptado, las comidas y algunas cosas pequeñitas cotidianas. Pero no, no, no ha habido que... La adaptación es perfecta, yo creo que no va a desentonar que alguien oiga hablar de Sidney, de Adelaida, que son ciudades de otro país, pero nada más, no va a desentonar nada. Y tu personaje como padre, Julio, ¿cómo lo has construido? Ay, ¿cómo lo he construido? Pues fijándome mucho en mi madre y en mi padre. ¿Sí? El personaje que yo hago ama, como ama a mi madre, y tiene esa identidad, honestidad y autoestima que tenía mi padre, ¿no? Entonces, el texto te lo da todo. Entonces, solo he tenido que encontrar con qué partes mías, de mi experiencia, de mi entorno, trabajo para adaptarme a ese personaje, ¿no? Bueno, al final es muy fácil. Lo que me ha interesado, sobre todo, además, es que el personaje del padre es el yin, es la parte femenina en esta ficción, porque él está rejubilado. Él es el que está siempre en la casa, cultiva el jardín y hace la compra y cuida de los nietos. Y es ella, la madre, en este caso Verónica Fran, es la que trabaja afuera y está siempre corriendo y haciendo, ¿no? Con lo cual ha sido una aventura. A mí, claro, me ha interesado mucho investigar en esa parte y en esa parte más femenina, que a menudo no podemos experimentar los hombres, ¿no? Ha sido maravilloso ver esa manera de amar incondicional que tienen las mujeres. Entonces, pues vivirla aquí, experimentarla, es un placer inmenso. Bueno, como amo de casa, ¿no? En este caso, ¿no? El dato que ha venido. Exactamente, sí, sí. Bueno, pues nada, el sábado a las 7 de la tarde se podrá ver en el Teatro de Yamalina, una obra que ya tiene su recorrido. Los teatros han estado cerrados durante mucho tiempo. Julio, ¿cómo habéis llevado todo ese proceso y cómo estáis llevando la pandemia, que a la cultura sabemos que ha afectado de forma notable? Pues ha sido, claro, inexplicable. Todavía estamos perplejos, ¿no? Nosotros empezamos la gira en enero de 2020 y el 11 de marzo la paramos. Y teníamos una gira tremenda hasta junio de 2020 sin parar. Claro, ahí se paró todo y a esperar, a esperar, como esperó todo el mundo, ¿no? Y afortunadamente hemos podido retomar en septiembre, con dificultades, muchas fechas, se han caído, se han retrasado, pero estamos trabajando todos los meses, casi todos los fines de semana tenemos uno o dos bolos, con lo cual no vamos a cumplir la gira original, pero casi, ¿no? De momento ya llevamos 52 funciones, que no está nada mal en esta época y, bueno, lo que nos está tocando un poco a los que estamos trabajando es ayudar a los que no, porque todos tenemos o familia o amigos que están pasándolo muy mal todavía. Pero nosotros, afortunadamente, sabemos que tiene que ver con que esta obra es muy buena y que tenemos a Verónica, tenemos a Pilar y, entonces, bueno, estamos teniendo mucha suerte, nos lo trabajamos porque, de verdad, que es una función que requiere muchísimo esfuerzo. Pero, bueno, muy agradecidos. Es muy raro. Hemos trabajado en teatros al 30% de aforo y era muy triste, ¿sabes? Cuando se encienden las luces y ves al público, nosotros aplaudimos al público porque sabemos que muchos se han arriesgado en la peor época de la pandemia, de ir al teatro y es muy raro, es muy raro actuar ante un 30% de aforo. Ahora ya estamos en un 50%, en algunos teatros el 70% y ya no se nota tanto esa diferencia, ¿no? Pero desde luego lo vivimos como un acontecimiento único y repetible, ¿no? Y yo creo que el público también, ¿no? Cuando se encienden las luces nos aplaudimos unos a otros y nos miramos y nos agradecemos estar ahí porque es un acontecimiento en esta época. Es un arte tan vivo. Nos dejamos ahí la piel, el sudor. Es verdad que trabajamos sin mascarillas. No puede ser de otra manera, somos una familia y tenemos que hablar, ¿no? Pero el público está con mascarillas. Es muy raro. Yo creo que va a ser inolvidable para todos nosotros. Desde luego que sí. Ya por otra parte, para concluir, Julio, decíamos nosotros que has trabajado en televisión, has hecho cine con grandes directores. ¿Tienes algún proyecto paralelo, algún proyecto más, aparte de esta obra de teatro? Ahora mismo no. Estoy ahí esperando que estrenen películas que hemos hecho y series que se están retrasando porque me imagino que están esperando el momento adecuado. Y ahí sí, hay una peli y dos series en las que te participo, no con protagonistas, pero bueno, con papeles muy bonitos. Y yo espero que si no es ahora, en primavera, será ya para el otoño. Bueno, pues nada, mucha mierda, como se suele decir. Gracias. De cara a las representaciones que tendréis en Murcia y en otros sitios de España. Julio Vélez, muchísimas gracias y un saludo. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mira. Este jardín lo es todo para mí. Aquí han pasado las cosas más importantes de mi vida. Papá, te necesito. He hecho algo horrible. Tú no decides aquí las cosas, mamá. No, me vas a necesitar a vos. Sí, pero no de vosotros. ¿Y si no lo hago? Papá, me voy a arrepentir. Papá, me voy a arrepentir toda la vida. Aquí se os trata a todos por igual. Lo que a uno se le da de una manera, al otro se le da de otra. No sé cómo hacerlo, no lo sé. Deja de querernos tanto. Nos quieres demasiado. A tu padre, a tu madre, a Ben, a Piba, a mí. ¿Tú quién te querés querer? ¿Quién te querés querer? ¿Quién te ha dejado entrar aquí? ¡Vágame! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo pensé que serían como nosotros, pero mejor es que tendrían mejor educación, que tendrían mejores trabajos, que tendrían mejores oportunidades. Para que así fuera, luchamos y trabajamos muy duro. ¿A que sí? No, 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 no.